Lamentablemente, los costos de competencia para varias disciplinas cada vez aumentan más. Ante el escaso apoyo de sponsors, la seguridad, la atención médica, el canon a las federaciones o asociaciones y los costos de arbitraje cada vez son más difíciles de afrontar. Es por eso que el Ministerio de Deportes de la provincia comenzará a trabajar de manera mancomunada con las federaciones misioneras de fútbol y básquet para abaratar los costos a la hora de abrir los estadios y así fomentar que más equipos se sumen a la competencia. Hay dos disciplinas para nosotros también fundamentales como es el fútbol y como es el básquet que queremos fomentar fuertemente y organizarlo mejor. Estamos trabajando para terminar de culminar la Federación Misionera de Fútbol que nuclea todas las ligas intentando bajar algún tipo de recurso para que todos los equipos de la provincia en nuestra provincia puedan abrir la cancha más económicamente, que sea más barato abrir la cancha esa es una ayuda que entendemos nosotros, el Estado debería acompañar, debería estar así que estamos trabajando fuerte para eso. En el caso del básquet lo mismo, para que haya más rodaje provincial nos enorgullece que OTC nos represente, nos enorgullece que de golpe un equipo como Tirica Aldorado como Tokio salgan a competir y se luzcan, pero también nosotros es muy importante que nuestras ligas provinciales estén llenas de juegos, llenos de clubes participando con mucho roce provincial para luego sacar mejores chicos, más cantidad de chicos entonces vamos a hacer un aporte también ahí y bueno, son cosas que hay que ir trabajando hoy son estas dos disciplinas, seguiremos con todas las otras en el transcurso del tiempo pero como te decía, la idea es dejar algo armado para que a futuro la cosa siga caminando.